Y con Info 3 Noticias queríamos conocer de cerca cómo es el trabajo de los bomberos y de todos los protagonistas que están haciendo que este incendio en Tolwin no se propague a las viviendas que están muy cerca de aquí, a los emprendimientos productivos. Por eso nos vinimos al campamento, aquí a la base, al campamento de campaña para saber cómo están siendo estas jornadas. ¿Hoy un poco más tranquilos, Ricardo? Sí, totalmente. Hoy un poco más tranquilos. Nos ayudó mucho esta lluvia que está sobre nosotros en este momento, la nieve también que vino. La verdad que cambió mucho el panorama de hace dos días al día de ahora. Ha caído una nieve, hace un rato nada más, fue un ratito, pero les ha dado un respiro. Los bomberos que uno ve que están en un break, están con otro ánimo. Sí, exactamente. Nos dio un break, como bien dijiste vos, nos dio la posibilidad de poder tomar un respiro, poder descansar. No es que no lo estemos haciendo, ¿no? Pero en esta oportunidad estábamos preparados para trabajar directamente hasta las 10, 11 de la noche y esto nos dio un respiro para que puedan descansar un poco más los muchachos en este día. Hay que contarle a la gente que son entre 50 y 60 personas que trabajan, incluso en la noche. Sí, totalmente. Durante el día es ese más o menos el número de personas que se maneja, entre 60 y 70 personas. Y durante la noche permanece una guardia permanente también que se mantiene enfriando el lugar, junto con personal del lugar, aquí de la Zarradero. Ricardo, uno piensa, ve el fuego, es todo material inflamable, es acerrín, son restos de madera. Ahí abajo, ¿cuál es la situación? No, abajo todavía continúa la temperatura, obviamente. Eso continúa. De hecho, nos está colaborando con nosotros con tecnología Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia, que ha traído drones que tienen imágenes que toman la temperatura y la verdad que sigue habiendo temperatura bajo, pero bueno, hoy el riesgo es menor que hace dos días, como dije, ¿no? Eso, la verdad que nos hace un poco de esperanza, podemos decir. Los primeros días, cuando comenzamos a trabajar de manera local con las instituciones de aquí de Toluín, era otro el panorama. Ya el tercer día, cuando vimos que empezó a tomar mayor temperatura, tomamos la decisión ya directamente de convocar a las otras instituciones, ¿no? Que hay mucha gente trabajando, como bien decías vos, gente de Río Grande, de Ushuaia, diferentes instituciones, y era otro el panorama. En una oportunidad había ráfagas de viento hasta de 40, 60 y 70 kilómetros por hora, que eso se nos complicó bastante. Y el objetivo, con todos los que intervienen, era mantener, detener sin conscripto la temperatura, la llama en el lugar que se lo pueden observar ustedes en las imágenes, y creo que ese trabajo se ha logrado, ¿no? Está contenido en un lugar. La idea es ir hidratando y con las máquinas ir trabajando, tapando, apagando y hidratando todo eso. Se está trabajando en conjunto con la gente de la Cerradero, más todos los que es bomberos de la provincia, Defensa Civil Provincial, Municipal, gente de Recursos Naturales y Parques, y se está trabajando en coordinado en todo el sector, separado en varios focos. Sí, sí, se está trayendo desde aquí. Por ahí en un principio, no es que hubo una falta, sino hasta que empezar a poder coordinar todo y poder movilizar los camiones cisterna para poder tenerla. Llevó unos días, hoy por hoy, están trabajando cisternas de acá de Tolguín, cisternas de la Municipalidad de Ushuaia, y más los camiones de bomberos que vinieron de los diferentes cuarteles de la ciudad. Lo importante es que, bueno, ¿se pudo trabajar y hoy por hoy se puede decir que está controlado? Creería que sí, que se puede decir que está controlado. Lo está manejando más la gente del cubo, pero sí, se está bastante controlado y se sigue trabajando en los focos que están prendidos y manteniendo que no se vuelvan a reavivar otros por el tema de las condiciones climáticas que tenemos.